El Decreto Ley 19.020 del 1 de mayo de 1971, de creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, le seguirá una serie de acciones que marcarán la consolidación institucional de la Casa de Estudios. El 26 de junio de 1971, toma posesión formal el primer rector de la Universidad, Sadi Ubaldo Rifé. En un acto desarrollado en el Teatro Municipal, con la presencia de autoridades locales y nacionales, Rifé asume el rectorado de la Universidad, cargo que ejerce desde una oficina en el Palacio Municipal. Doctor en farmacia y bioquímica y docente de la Universidad de Buenos Aires, Rifé se desempeñó como rector hasta 1973.